Yo soy Lucas Domínguez, él es Marco Frenkel, Juliano Hortaglio y Fossati y desarrollamos un proyecto que consiste en un juego 3D donde sos un personaje que se llama Boris y tenés que recolectar las alcachofas y las monedas para ganar hay dos niveles, uno es rural, estás en un bosque y el segundo es una ciudad que vendría a ser Buenos Aires sé lo que se llama Boris Aires porque bueno, sos Boris